En Nueva York, yo no sé, pero acá en Buenos Aires los edificios se incendian y no tenemos ningún hidrante en la vereda, lo cual tal vez hubiese sido de utilidad y no tenemos ningún hidrante en la vereda, lo cual es un hidrante en la vereda y no tenemos un hidrante en la vereda y no tenemos un hidrante en la vereda ¡Gracias por ver el video!